Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos de la reactivación de la actividad física en Colombia, en Antioquia y por supuesto en el municipio de Sonson. Aquí en la localidad ya se hacen algunas actividades. La actividad deportiva tiene vía libre para su regreso respetando los protocolos, de acuerdo a la apertura de diferentes medios que se prevén próximos días en nuestro país. En Sonson el regreso no es la excepción. Desde el 28 de agosto del presente año venimos implementando ya actividades conducentes a reactivar las actividades deportivas en el municipio de Sonson. Hemos hecho una inversión en contratar de nuevo monitores en diferentes ramas deportivas. Vamos a empezar una reactivación individual con entrenamientos individuales, con protocolos. Cada instructor tiene órdenes específicas de realizar protocolos, hacer un plan de trabajo con protocolos, que incluyan tapabocas, que incluyan distanciamiento, que incluyan el entrenamiento individual. Primera fase. La segunda fase muy posiblemente sea ya que empiecen las competencias, dependiendo de cómo evolucione la pandemia, dependiendo de cómo Indeportes Antioquia nos dé directrices en el tema. Desde la alcaldía municipal nos dicen que vamos haciendo una apertura gradual de todo el tema que tiene que ver con lo físico. Enhorabuena porque nuestros niños y niñas tienen dos vértices, uno el de obesidad pero el otro también de desnutrición. Entonces digamos que enhorabuena aparece la actividad física. Una de las estrategias deportivas que se inició es la actividad de los aeróbicos, que se desarrolla en las mañanas en el Coliseo Municipal. Bueno, pues estas son noticias muy importantes para nosotros desde el Ministerio del Deporte y obviamente pues desde las órdenes presidenciales. Tratamos de acatar todas las normas de bioseguridad, obviamente siempre con mucha responsabilidad ante ustedes, ante nosotros y ante nuestras familias. Estamos como dando apertura nuevamente a la actividad física. La actividad física siempre lo hemos recalcado de lo importante que es realizarla. Y pues tenemos que agradecerle un poquito, ahí retomo un pedacito, a la virtualidad. Que obviamente dado la globalización, escuchábamos mucho esta palabra pero no la habíamos tenido en cuenta. Y pues dada esta situación de la pandemia nos tocó utilizar mucho la virtualidad. Agradecemos mucho toda esta oportunidad que tuvimos, pero creo que ahora tenemos que volver al sector físico presencial. Entonces estamos dando actividad física de lunes a viernes, estábamos dando de 6 de la mañana a 6 y 45 una tanda, de 7 a 7 y 45 otra tanda, dada por circunstancias de las personas, se estaban agotando mucho. Entonces vamos a hacer hasta el momento de 6 y media a 7 y media de la mañana. Si de pronto van a haber cambios o algunas otras normas, otros mandatos, pues nosotros por medio de las redes sociales, que ya todos estamos muy activos con ellas, les vamos a estar informando, según lo que nos diga la administración municipal, nuestro señor alcalde de Duin Montes y pues obviamente nosotros en cabeza de nuestro director Alfonso. Entonces la dirección técnica de deportes va a estar presa, muy dispuesta a estar para ustedes, dándole duro a la actividad física y en cualquier cambio nosotros vamos a estar informándoles.